Porque Él es la fuente de nuestra vida, y por eso ya lo hablamos, y lo saltamos, Aleluya, Él es todo poderoso, Él es la razón de nuestra vida, Él es la razón de nuestro amor y de nuestro existir. ¿Y por qué lo decimos? Porque Su Palabra lo confirma, que Él es la vida, y la vida que nos da viene de Él. Así que vamos a alabarle Señor con esta alabanza. Su Palabra lo confirma, que Él es la vida, y la vida que nos da viene de Él. Así que vamos a alabarle Señor con esta alabanza.